Hoy 4 de febrero es un día triste, un día para reflexión. Yo creo que nosotros aún no hemos aprendido por qué o no hemos reflexionado o no hemos encontrado las verdaderas causas por las que apareció Hugo Chávez y por qué creció tanto. Pero las cosas de la vida. En enero de 1998, Hugo Chávez tenía el 4% e Irene Saez tenía casi el 70, poquito más a veces en alguna por ciento de aceptación. Esas son las reflexiones que tenemos que hacer. En política se gana y se pierde y la fama es efímera. Y yo lo digo porque, fíjense, hace dos años, cuando salió Guaidó, las calles se llenaban esperando el hombre, la esperanza, el verbo. Hoy en día, nada de eso es así. Ayer habló y lamentablemente, lo tengo que decir lamentablemente, porque yo tenía otra expectativa el lunes, no obstante lo que ustedes pueden leer o ver de lo que yo digo o hago, por supuesto, las expectativas eran buenas. Me dijeron, no, va a proponer. ¿Qué propuso ayer? ¿Cuál es la salida? Un consejo, o sea, cambió un consejo de gobierno en manos del Ocoldo por un consejo político para meter a otros que no hayan dónde meterlos. Figurones, jarrones chinos, que no hayan dónde ponerlos, que deben dedicarse a lo suyo y dejar la política para los que de verdad saben de política. Y es lamentable, es lamentable porque el pueblo sigue esperanzado. Muy a pesar de que no entienden lo que la gente de verdad quiere, requiere, el pueblo sigue esperanzado. No es un problema de unidad, insisto, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes. Ni siquiera es un problema de mejor unidad, porque ayer decía Guaidó que tiene ahora traductores, Leopoldo Castillo es el traductor, así se, así dijo. Yo le voy a decir lo que quiso decir, o sea, una, una, una completamente, una burla, ¿no? No es un problema de unidad, o sea, el problema es que todos unidos, todos unidos no llegan al 10%, es un problema de credibilidad, es un problema de igualdad. Los ciudadanos no sienten que el que los representa realmente representa sus intereses, sus valores, porque no conoce lo que el pueblo, lo que las grandes mayorías, no hablemos de pueblo solamente, lo que las grandes mayorías sienten y padecen es un problema de igualdad. Tú no vas a seguir a alguien que no sufre o que no conoce tu dolor, tu sacrificio o que se le olvidó. Y entonces la gran salida fue plantear un, una marcha el 12. Yo me opongo porque yo no voy a seguir sometiendo a los jóvenes venezolanos a que arriesguen su vida siguiendo estos políticos de segunda, de tercera, de verdad que no.